El mundo de la ciudad El mundo de la ciudad Hemos resucitado al padre Bolívar El populismo ejerce una función liberadora Patria, socialismo o muerte Esta revolución es pacífica Pero no está desarmada Por aquí muy cerca va a pasar Una obra maravillosa Son obras que nunca se terminaron O que no se hicieron O que las dejaron a la mitad Cuanto real se invirtió Y cual fue el retorno de esa inversión Amor con amor se paga Presidentes Se quieren mucho Vayan a ganar la batalla Por la paz Es la fractura de las familias Y esa es la tragedia venezolana Aquí se trata De salvar la revolución